¡Bárbaro! Karin, por favor, sálvame, llévale el mate al jefe. ¿Y por qué no se lo llevas vos? Porque me pidió que le lustrara a Levy y los botones del uniforme para recibir al superjefe. Ay, no me digas que te olvidaste y se la va a agarrar conmigo. No, con vos no, con todo, nena. Porque yo, en vez de utilizar el limpia metales, uso el electroimán. ¿El electroimán? ¿Qué es eso? ¡Atención! ¿Qué haces, señor? Sí, cómo no. ¡Búntale, señor! ¡Ay, señor! ¿Qué hace? ¿Pero qué está haciendo? Simplemente quiero preguntarle, ¿qué hago? ¿Formar en el patio o dentro de la base, señor? ¿Pero qué dice? Estoy esperando una llamada de la superjefatura. ¡Va, espéreme afuera! ¡Vaya afuera! ¡Este el teléfono, señor! ¡Ahí suena el teléfono! ¡La superjefatura! ¡Vaya! Señor, no sé que salgo más fuerte y yo no vaya a querer que quiera otra cosa. ¿Qué dice? ¡Afuera! ¡Avárese! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué pasó? ¿Habrán derogado la ley de gravedad? ¡Avárese! ¡Aguante que ya está! ¡Siempre va! ¡La brigada entra en acción una vez más! ¡Avárese! ¡Alerta! ¡Siempre van! ¡Siempre van! ¡Es la banda más zarpada del lugar! ¡Por arriba! ¡Por abajo! ¡Palo y palo vamos a llegar! ¡Por delante! ¡Por detrás! ¡La brigada siempre lista está! ¡Ataque el pelotón! ¡Ataque el pelotón! ¡Por siempre! ¡Y no hay mina que le rompa la misión! ¡No, no, no! ¡Se viene el escuadrón! ¡El simbol! ¡Con la garra y la polenta del mejor! ¡Por arriba! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Pongan huevo! ¡Vamos a ganar! ¡Por delante! ¡Por detrás! ¡La brigada siempre lista está! ¡Mkal medium! ¡說 no! ¡Los compañeros! ¡Los compañeros! ¡Los compañeros! Yo reforzaré la guardia en el perímetro de la base Puede aterrizar con plena confianza No importa, ya sabemos lo suficiente Si queremos poner el banco hay que sacar la brigada del medio Pero ¿cómo entramos, jefe? ¿Ya escuchaste? ¿Van a reforzar la guardia? ¿Y el lupa para qué está? ¿Y el lupa la sabe? ¿Toda para ver, brocha? ¿Para qué te contraté yo a vos? Justamente, jefe Hace un tempito hice un laburito así para la brigada, ¿no? Antes venía a laburar con ustedes Y ahí descubrí un pasadizo secreto Brocha, soy genial, brocha Muy bien, muchachos Cuando baja el comandante, Fifone hizo la bandera y vos perdiste De la picaela, por favor, ¿eh? Tocás atención, ¿está? Oficial, tenemos una emergencia ¿Qué pasó, Gladiola? Pero de esta brigada de emergencia en emergencia Lo tuyo veo que no es una emergencia Toca la trompeta, tabolino Claro, más o menos, ¿viste? No, dale La verdad, podríamos formar la fanfarria de la brigada entre los dos ¿Qué? ¿Pero vos tocas algo? La verdad que a mí no me deja Me tienen como frenado Pero si me dejase, me pudiese soltar yo El potrillito latino y matador Se larga con todo galopiando por ahí Decime, tócame algo Pero lo que pasa, Tano, es que estoy un poco olvidado Han pasado muchos años No es fácil, esto hay que practicar Recordá cuando rascabas en Córdoba tocando la trompeta Vos y el flaquito ese de tu hermano Que eras un gordito por los lechones que come Le pusieron a voluntad, a voluntad No te olvides nunca de eso, recordá Tócame, por ejemplo ¿Qué es? La balada de la trompeta Uy, pero eso es muy difícil Pero no va a ser difícil, te hago de Estela Raval Mira, voy a intentar, ¿eh? Sí, 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 sin boquilla, ¿eh? Como los grandes músicos Sí, como Lain ¿Vamos? Dale Palada triste de trompeta De un corazón desesperado Que lloraba Reventado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada ¿El show de los cinco latinos? No, sir, no, sir Permiso, sir I'm sorry, sir ¿Dónde está acá? Sí, sí, estaba practicando porque hacía mucho que no ensayaba, señor Ah, ¿no ensayaba? Sí Bueno, lo que tiene que hacer usted es aprender música, ¿comprende? Así es Para eso tenga Llévese esto Señor Señor El cassette de la brigada Así es Llévelo y apréndalo Gracias Pero me lo devuelve, ¿eh? Porque está agotado y este es mío Sí, señor, sí Toda la brigada corriendo un gato Está cerca de una duda El parte de guardia, señor, para firmar ¿Se puede saber que mira? ¿Entró en la banda, señor? ¿De qué banda me habla? De música No sé, digo, por eso Toda la brigada Corriendo un gato Toda la brigada Todo un batallón para agarrar un gato Todo un batallón para agarrar un gato Pero entonces, a ver si entendí O sea, que gladió las lustros Las hebillas y todos los botones El jefe, ¿cómo es eso que es? Sí, señor, pero lo que pasa es que cometió un error Porque en lugar de usar limpia metales Sí Usó electro y más, señor Ay, no, me... O sea, que por eso cuando yo entré a la oficina El jefe sentí como... ¿Cómo que me lleva? ¿Cómo? No me diga que usted también Pero si me quedé pegado con el jefe Con la hebilla está pegado con él Sáquela que estoy bastante atrayente hoy en día No, pero ¿qué pasa? Sí, sí, no la suelte por la dos y la suelta, Dios No se va a bañar con agua fría A ver si se le pasa a esas exclusividades No, guarda que... Pedazo de idiota, se lo voy a hacer ¡Hombre! Te lo voy a decir al jefe No, 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 al jefe no A ver, como que no Al jefe no, eh Señor doctor Aguila Uy, qué linda que es la mano esta De estar imantado Mirá Señorita Karen Sí, es Franca Chela, le hablo Puede venir para el despacho mío Con un termo y unas tijeras, por favor Hola Ah, hola Este, Elena nos sacó entradas para esta tarde La película empieza a las cinco Esperá, esperá, esperá Se pudrió todo Pero, ¿cómo? ¿Otra vez? Hacés lo mismo Yo te hice el cambio de guardia, tigre Y bueno, ¿qué querés? Viene el capo de la superjefatura Y se cancelaron todos los francos Mirá, esta yo no me la banco, ¿sabés? Me voy sola Esperá, esperá ¿Qué? Vos tampoco podés salir No puede entrar ni salir nadie de la base Vamos a entrar Lo vamos a entrar gracias a Brocha Le consiguió el pasadizo secreto O sea, que entra por acá Y sale por allá ¿No es cierto? Exactamente, mire Se entra por una tubería, ¿no? Una fábrica abandonada Que está dibujada ahí Y empalma con un túnel Que va por acá O sea, que nosotros pasamos Por el túnel por abajo Que conecta con el tubo De la ventilación Y por ahí nos mandamos Exactamente, jefe Y hay cuatro bocas Las pinté yo Qué afano Se va a mandar el lupa, ¿eh? Hoy me andá a buscar el camión Las armas que faltan Y le vamos a dar una segunda mano Yo debería arrestarla a usted Pero hoy no Porque necesito A toda la oficialidad Para recibir al superjefe Pero cuando él se vaya Usted queda arrestada Sí, señor Ya le saqué todo con el culo Démelo Está bien, démelo Y vaya a verlo al oficial a cargo Para que le dé las órdenes correspondientes a usted Y eso llévelo lejos de acá Inmediatamente Vamos, a volar Vamos, a volar, a volar Salud Sabar Es parte para el jefe de la brigada ¿Eh? Por favor que no sea mala noticia Porque hoy yo no estoy de humor, ¿eh? No, yo venía a proponerle algo, señor Dicho, con todo respeto Como es mi costumbre Sí ¿Por qué no ponemos un disco? O más bien contratamos un coro Que cante alguna marcha para... He dicho que se respetará el protocolo Habrá toque de Diana Y acá en la brigada el único que sabe tocar la trompeta es usted Pero no voy a poder tocarla, señor ¿Por qué? Porque me quemé con la bombilla No, 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 chiquito Lamentablemente no puedo atender, Dénico Porque estoy a despacito, por favor Lo que pasa es que no, no Porque estoy acá con... Con una Dos Tres No te calen Dígame ¿Usted ha hecho desaparecer los restos del electroimán que había en la ropa del personal? Sí, señor Bueno, menos mal Ahora escuche muy bien lo que le voy a decir Usted se va a encargar de la comida que se va a servir a nuestro ilustre visitante Que será la misma que el resto del personal Por supuesto Quiero algo rapidito, una cosita liviana Sí, señor Que no le vaya a caer mal al hígado Sí, quédese tranquilo Ah, sí, otra cosa Otra cosa Usted se me va a vestir de chef de cocina Como los grandes hoteles internacionales Porque yo quiero que todo acá esté impecable Sí, señor Señor comandante de la superjefatura Señores jefes y oficiales de la brigada Aspirantes, personal civil Señoras Señores Señor No me dejen afuera Esta es la última gran oportunidad que tenemos como para dejar de ser personal civil Mira, mientras la doctora haga las evaluaciones, Karen lo veo muy difícil, ¿eh? Ella te tiene acá Yo sé que no me traga Pero yo no me refería a ella Ya, hoy viene el capo de la superjefatura Y bueno, lo tenemos que impactar Pero la doctora debe haber pensado exactamente lo mismo Pero nosotros llevamos una ventaja Ella es personal militar y lleva uniforme En cambio nosotros no Somos personal civil ¿Me captás? ¿Totalmente? ¿Totalmente? Yo parqueo toda esta historia de clavarnos acá En total hay alarma y un helicóptero dando vuelta por toda la base Y vos sabés Viene un pez gordo El Gran Cap Igual estoy tranquilo En total a Florencia tampoco la dejan salir Acá adentro se tiene que portar como una hermanita de caridad Ay, Karen ¿No será muy audaz esto? Ay, ¿qué va a ser audaz? Nosotros somos personas civil Aparte, bueno, siempre todos se ponen sus medallas Bueno, es hora que nosotras pongamos las nuestras Ay, no sé, lo digo por el tigre No sé, capaz que se enoja No, no se va a enojar Se va a poner loco de contento A la que no le va a gustar más es a la doctora Hoy mismo pide el traslado a las oficinas ¿Karen Florencia? Qué raro Esto me huele mal ¡Qué baranda! ¡Ah, no se puede mirar! Como dicen en utilísima Hoy vamos a preparar bocaditos de coliflor Pero escúcheme, ¿qué estás diciendo? Eso es de terror Pero usted no sabe que cuando se cocina coliflor Hay un ambiente pesado Mire, usted hace un vaho con este vapor Y se le destapan todas las canguerías Sí, me vendría bárbaro Porque hace varios días que estoy muy resfriado Qué bien, ¿eh? A ver, voy a ver cómo Espera un cachito, mire Cuídeme esto, que ya vengo Sí, vaya que la llame el jefe Métale ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy desorientada, me parece ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, qué maravilla ¿Qué hace? Qué burro, que la granja Aquí Central de Comunicaciones Reportándose al jefe Todo bajo control, señor Área totalmente despejada Absoluta tranquilidad Repito, señor Todo absolutamente bajo control Cambio Por acá se entra, jefe Ahí abajo hay un pasadizo Cruza y a los dos kilómetros Empalma con la base Excelente Vos avisa a los demás Que esperen a que estemos adentro Al primer chumbazo Que empiece a disparar por los cuatro costados ¿Está? Ustedes dos conmigo, vamos Vámonos, jefe Por super jefe Por super jefe Dice, primero recepción Entrega de presente floral Revista de personal Recorrida de instalaciones Visita al museo de la brigada Y después la cena Y finalmente Mi discurso Ay, señor ¿Y qué va a entregar el presente floral? Ah, el personal femenino Ay, ya sé ¿Pero quién? Florencia y Karen Yo diría que usted mejor se ocupe Del protocolo oficial Porque si no las chicas Si no entregan las flores Imagina que van a pasar inadvertidas Bien, señor Permiso, señor Ya tenemos el arreglo floral Maravilloso ¿A quién hay que entregar las flores, señor? ¿Cómo? ¿No sabe quién? No ¿A quién hay que entregar las flores, doctor? Cada cosa en su lugar, señor Las flores en un florero Ellas en una bailanta Y usted en un museo Esa carita, ¿qué pasa? ¿Eh? Todo tristona, ¿sí? ¿Alguna frutita? ¿No le ven? No ¿Eh? Vamos a hacer algo Mañana tenés franco vos, ¿no? Sí Yo te voy a llevar Te voy a presentar un camión Mamo de conga No, no, no Pero no, no, señor No es eso ¿Qué? Lo que pasa es que ayer fui al museo de la brigada Y vi el uniforme de mi viejo Ah Ah, era eso Bueno Venga conmigo, esperate Venga ¿Quién? Sí, escúchame Veníte para la base Ya sé que estás de guardia Vení, yo te relevo Vas a tener una flor de sorpresa Vos vení ¿Está bien? Escú ¿Me dejas sola, aspirante? Sí, señor Cierra la puerta Sí, señor Yo pensé, Nico Que Que vos estabas al tanto De los trofeos de la brigada Son la memoria viva De De hombres Bien hombres Que Que lucharon por un mundo mejor Acá en la brigada Y por supuesto que ahí Tenía que estar el Traje de tu papá Que sin duda alguna fue Un símbolo de esa lucha ¿Sabés? Entonces Lo que yo quiero Nico Es que el día que a vos te asciendan oficial Vos te pongas ese traje Sería mi sueño Porque los hijos Son una prolongación De los padres ¿Me entendés? Nada más que eso Vaya Gracias, Gis Chao ¿No entendés que no te podés quedar acá en la cocina? No pueden estar los perros Así que te vas ¿Me entendiste? No me pongas nerviosa ¿Qué pasa? ¿Estás loca que le grita a Tronco? ¿Por qué le grita? Porque no puede estar acá en la cocina Bueno, por algún motivo debe estar Si no, ¿Qué pasa, mi bebé? Mirá, mi... ¿Estás nerviosito? Ahora viste a un gato Ahí está Debe haber gatos en las cañerías ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no paramos un poco? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Me falta el aire No, quédate tranquilo Ahora pasamos por una estación de servicio Y te enchufo a la vanguera Cállense, imbéciles ¿Qué quieres que nos descubra? Vamos, tenemos que seguir Vamos ¡Hola, pichotas! ¡Alerta rojo! ¡Alerta rojo! ¡Alerta rojo! ¡Alerta rojo, Sarsol! ¿Qué me dice? ¡Alerta rojo! ¿Qué me dijo? No lo entiendo ¿Dónde viene? ¿Qué pasa? ¡Atención! ¡Sí, Sarsol! ¿Quién le autoriza a decir alerta rojo? ¿Ustedes quién le autorizó? Es que lo veo con las máscaras Creo que nos atajan con misiles químicos, Sarsol! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué pasa, Sarsol? Lo siento un olor raro Llénese los pulmones de aire Con su permiso, Sarsol Le voy a dar un consejo de amigo, Sarsol! ¡Cambio de perfume porque con ese no se gana ni a Gladiola! ¡Qué punza maronca, mi! ¿Y Karen? ¿No pasa nada? ¡Esperá! ¡Oficial Brancachila! ¿No te dije? ¡Está que huela! Adelante, helicóptero custodio ¿Todo listo para el arribo del superjefe? No, no estoy lista ¿Pero qué hace ahí arriba, doctora, en el helicóptero? No sabía que estaba en el aire Estoy detrás suyo, oficial Guarda, por el amor de Dios, doctora A veces me hace pelota el techo con la hélice Por favor ¡Oficial! ¡Es brome, diga la verdad! ¡Qué bien que hago esas cosas! ¡A chispa mía que tengo! ¿Le gustó? ¿Está tensionada, doctora? Con la carita medio con... ¿Quería que le haga un masajito? Realmente, necesitaría una mano Y me doy las dos, doctora Le hago un masajito Venga, que siéntese No Más que masajito Necesito que usted me autorice A poder cambiarme de ropa, oficial No quiero ponerme la ropa de combate Quiero ponerme algo más subjetivo Usted me puede autorizar, ¿verdad? Yo la próxima vez Me llevaría un tiempo a autorizar Déjeme pensarlo Ya lo pensé, doctora Lo voy a autorizar Ay, oficial Y también puedo ayudar A cambiarse Quiero ayudarla Que se cambie Ponle la ropita Voy a sacarse la bolsa Déjeme hacer todo lo que sumamos Un montón de chico Sí ¡José ababoso! ¿Quiere? Por favor Uy, qué loca está Pero cómo me gusta Le pasa algo, jefe Sí, me está faltando un aire Llegás a hacer el mismo chiste que yo Y te hago tragar el sol de noche No, no, no ¿Sabés qué pasa? Que yo no sé si vamos a resistir Yo le avisé, jefe Que había que traer tubo de oxígeno Bueno, mando un muchacho a buscar uno Listo Déjame a mí Hola Hola, habla Lupa Te mando un muchacho a buscar un tubo de oxígeno ¿Puede salir? Lupa Es imposible salir Helicóptero de mirada vigilando Repito Repito No pueden salir Bueno Bueno, estamos encerrados Tenemos que seguir Al que respira hondo lo mato Vamos Qué bueno que está esto Le voy a llevar la receta a mi abuela Vétale, termine de una vez con eso Que está impregnada La brigada con un olor a coniflor Que mata por todos lados Bueno, no sea impaciente Que me está volviendo loca Hace, ¿qué haces? Dice Frank Cachela Que tenés que ir a comunicarte Con el helicóptero de la custodia oficial ¿De dónde sacaste eso? Me lo dio Arturo ¿Te lo regaló? Por supuesto Qué tan ochanta A mí me lo cobró dos pesos Por eso Willy Frank Cachela The official great ¿Entiende? A cargo El jefe usa esa máscara Porque es el jefe Y nosotros tenemos que usar Personal subalterno Esta máscara Y yo te la vendo A dos mangos cada hora Toma No, pero vos me estás cargando ¿Qué es? No, no me pongas eso Mi ice blue Mis ojitos color de cielo Con esa cara de bronca Vos amigos mías No te voy a cobrar dos mangos a vos A los otros le cobro A vos te permito Te pago con tarjeta Yo no hablaba del precio Hablaba del tema del broche Bueno Mira Fifone Vos sabés que yo te hablo Desde el amor Vos sabés que con el cuore Yo hacia vos con el amor Soy tu pichudil Yo ya mía Yo te quiero explicar concreto Ya que relinches Es grave Porque que relinches Una criatura Esa cosita Todo el mundo le festeja Ay que linda Ahora que relinches vos Ya es una cosa Entonces Pero ahora que rebuznes Esta cosa de brutalidad tuya Yo le estoy enseñando Pero Pero Usted tiene que hablar El viejo Vení mi cielo de Dios Venga con papá Mirá como se me quedó ¿Qué pasa mi angelito? ¿Le borró la cara Alguna perrita? No Algo le pasa Yo sabés que recién lo vi En las paredes de la cocina Que miraba para un costadito Se ve que se fue como enojoso No sé que Claro, claro No le gusta lo que están cocinando No Lo que pasa que está a dieta Eso es ¿Sí? ¿No me decís nada? Sí Muy lindo Ay che Pero Qué expresivo No te emociones tanto Bueno, qué querés No me gusta que te vistas así Acá dentro de la brigada Está llena de babosos Besando por Eric Que vino a cambiarme la guardia Hizo lo que me dijo Que había una sorpresa espectacular Y eras vos Ay bueno Está bien Tenés razón Me encanta que me cuides Me voy a cambiar entonces Bueno, anda ¿Qué hace tigre? ¿Oíste de guardia? No De guardabosques ¿Qué tal va con usted? Ah, francachero Menos mal que a mí no vea Porque yo Quería hablar con usted Justamente yo también Tendría que hacerle Un par de comentarios Señor Así Bueno, empiece, Ricardo No, pues tendría que empiece usted No, empiece usted Vamos a portarle Pase una función de títeres Por cosa que se hizo, señor Es una locura esto, caramba Vamos a terminarla, la verdad Tienes razón Mira, lo que pasa es lo siguiente Que Gardo se ha comunicado Con el helicóptero de custodia Sí, señor Y parece ser que No dan el ok Para el descenso del super jefe Caramba Yo no sé Pienso que habrá turbulencias Posiblemente y con olor a coliflor, señor A propósito del coliflor Le ordeno que haga algo, por favor Para contrarrestar ese olor espantoso E insoportable Es que no sé, señor Únicamente que la dio La ponga un puesto callejero En Barrancas de Belgrano Señor Veo que ahora venden choripanas ¡Atención! ¿Qué dicen? Pase adelante Permiso, señor Sí Acabo de descubrir a Tronco Tratando de entrar en la oficina Del oficial Venía corriendo desde lejos Y en la boca Traía esto, señor Examínenlo Sí, como no, señor Por favor, señor Diga la verdad Se banca mucho más Que el olor a coliflor ¿No es cierto, señor? ¿Alguna novedad? Y el helicóptero no nos da el ok, señor Parece que hay movimientos sospechosos Sí, ¿sabe qué pasa, señor? Parece que hay un ciruja dando vuelta Y tienen miedo que sea un ciruja trucho, señor Ciruja Zapatilla Tronco Esto me huele mal Jefe Jefe, 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 jefe ¿Qué pasa ahora? Que perdí la zapatilla, perdí la zapatilla Pero encima del problema que tenemos con el aire Perdés una zapatilla Y no sé Que si yo habrá salido por el helicóptero Me puse nervioso Y ahora no podemos salir ¿Qué hacemos? Seguir ¿Vos te crees que yo voy a cambiar el plan Por tu maldita zapatilla? Ah, el clarito de peluquería Vos te estás buscando bien Mirá, esta es la prueba número uno De un ataque posible comando acá A la base ¿Y yo qué hago con esto, Narión? ¿Y cómo? Con esa naricita que vos tenés Respirá el olor Sácáselo y la bala Así te haces un poco machito Pero cómo El jefe dijo que no El jefe dijo, querida Pero el oficial Francachela Dio la contraorden Y me visto como quiera ¿Te gusta? Pero cómo No me va a gustar, doctora Es infartante Ay, crecito Siempre tan bonito ¿Te parece que llamó la atención? ¿Y del mío? ¿Qué podés decir? De diez Genial Es un flash Los dos mortales Te voy a decir Tres palabras nada más Ya sé Te quiero mucho No Sos un idiota Y acá está el lugar Donde el tronco Encontró las zapatillas Sí, sí, sí Por acá anduvo merodeando El ciruja Exactamente Y el helicóptero Cubrió todo este sector ¿Ustedes se han dado cuenta Que cuando yo señalo Los puntos donde anduvo El ciruja Ahí aparece un punto rojo? Sí, sí ¿Por qué será? Porque está sangrando Señor Se lastimó el dedo ¿Eh? La yemita Bueno, ¿alguno de ustedes se le ocurre una idea? Tiene un personal, señor Pues vamos, ¿qué pasa? Están trabajando Y no es fácil Bueno, pero parece que las neuronas de usted Están trabajando a reglamento Están de vacaciones Eso es un infierno Las neuronas trabajan Pero cuando el jefe Pero bueno, si están Los tres, así, viste No, señor Yo ya lo tengo No, es una falta ¿Ya lo tiene usted? Yo la tengo hace rato, señor ¿Y entonces por qué no empieza usted? No me falta No le falta el respeto No, no, claro Pero si ya usted tiene Lo que pasa es que los quiero agilizar esa mente Mire, señor Esta discusión delante del jefe A mí no me gusta nada No, señor Pero lo que pasa es que estoy Además yo ya tengo mi idea Ya la tengo Quiero ver si alguno de ustedes Es capaz de tener una idea también Señor La solución la tengo Ya hace rato, señor Pero quería evitarlo Yo quería de alguna manera Que tengan un mérito acá La jefe Se acuerda, señor Los conductos de aire Que hay aquí en la brigada La solución es esa, señor La solución es El coliflor ¿El qué? ¿Qué tal, bichazo? Uy, qué barato Tío ¿Cómo fue? Por Kamarovka Gracias a esta balada Lo vamos a espantar Voy a tirar gas lacrimógeno Ayudado con una mezcla O sea, con el coliflor este ¿Te gustó la idea? Muy buena idea Ayúdeme a poner el conducto De ese ahí adentro Vamos, vamos, vamos Colóquelo El bichazo que yo yo preparo todo ¿Para hacer despacio el filfón, eh? Sí Eh, guarda, eh ¿Está listo? ¿Está listo el filfón? ¡Vamos! Si soportan esto O son marcianos Les gusta el coliflor Eh, ¿qué pasa? ¡Cierren los ojos! ¡Póngase la camógeno! ¡Támpense la nariz Que tiene baranda coliflor! ¡Rajero, vamos! ¡Atacamos por tierra! ¡Vamos! Atento, brigada Aquí custodia superjefe Divisamos enemigos Dentro de la zona de seguridad ¡Declaren alerta rojo! Bueno, brigadistas Nos atacan en nuestro propio campo Ahora más que nunca Porque somos locales Tenemos que Que decir ¡Aguante, brigada! Policial Le tengo que pedir disculpas ¿Por? Y porque El jefe me preguntó Quien me había autorizado Para ponerme ropa sport Y yo lo mandé al frente Fui, bueno Estuve un poco impulsiva A mi respuesta No, bueno, está bien Conmigo no hay problema Qué sé yo Esta noche ¿Puedo arreglar algo Con usted? ¡Ay, bárbaro! Me puede arreglar la video Que esta vez compuesta ¡Qué bueno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Caliento la manta Hola, helicóptero Atención Vamos para la zona de seguridad Dejen todo en nuestras manos Cambio Comprendido, brigada Nos retiramos Suerte ¿Vos qué haces acá? El soldado Estoy buscando mi zapatita ¿A qué eres una zapatilla? Acá tenés una zapatilla ¡Ya tomátenla de acá! ¡Masura! 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 Están en la planta alta ¿Qué hacemos? Me vine preparado ¿Alguna otra idea? ¡Masura! ¡Ascensor! ¡Masura! ¡Para! ¡Pero guarda, guarda, guarda! ¡Es peligroso! ¡Qué peligroso! ¡Guarda! ¡Ah! Tenías razón, soy muy peligroso. ¡Ah! ¡Che! ¡Qué puntería que tenés! Se hace lo que se puede. A ver, déjame probar a mí. No veo nada. La verdad que te quisiera de mi lado, pero vos elegiste a mí. ¡Bum! ¿Estás bien, doctora? Sí, perfecta. El que no debe estar bien es él. ¡Ayá! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, oficial! ¡Muy bien, usted! ¡Qué maravilla! ¿Qué estilo de King Boxing ni Kung Fu? ¿Qué King Boxing ni Kung Fu, señora? ¡Estoy esposado! ¡Hace media hora! O sea, que yo lo hice de casualidad y como... ¡Mamá! ¿Y las municiones dónde están? Las municiones están adentro de la caja verde ¿A la pichota? ¿Quién me habla? Yo, gardo, acá arriba ¿Y qué haces ahí? Sí, adentro no había lugar y me mandaron acá ¿Por qué no bajás? Porque tengo vértigo ¿Vértigo? Sí ¡Oh, cuiqui! ¡Tigre! ¡Qué grande tigre! ¡Aguante! De verdad que somos un buen equipo Sí Va, va, va ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oficial, soy yo! Uy, perdón, Echeverria Por favor, después de... ¡Aguien le saque las esposas a este brigadista! ¡Vamos! ¿Quién lo agarró Echeverria, este? No, oficial, fui yo No me digas, doctora Pero qué maravilla ¿Pero cómo hizo? ¿Cuál fue su estilo para voltearlo? Simplemente me hice la herida y le hice... ¡Ah! ¿Y sos vos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh, pichudilo, tranquilo! Es la comida A mí me quedo acá A vos también sabés cómo... Adelante, adelante, pase ¿Qué hace el levantado de esta hora aspirante usted? Eh, no, jefe, quería hablar con Guille Porque él antes de irse a dormir me cuenta historias de mi viejo Ah, es un buen gesto El del oficial Pero creo que hoy lo va a poder hacer Porque él Trancachela tiene de franco Uy, qué mala suerte Bueno, entonces le voy a decir a Gladiola que me prepare un sándwich Lo lamento, pero tampoco Porque Gladiola tiene permiso para ir a ayudar a una amiga A una prima al trabajo Pobre Guille ¿Dónde habrá ido solo? Bueno, algo para divertirse va a encontrar Chin, chin Chin, chin Qué hermosa noche estamos pasando, no es así Bárbara, oficial ¿Le gustó la elección del vino, doctora? Muy rico Es sabroso, usted es conocedora de vino Por eso mismo le consulto Aprendí todo con usted, oficial Lo sé, doctora, cada vez que vamos a cenar siempre elegimos Pero yo trato de modificarle el vino Y me encanta Ya bajó el tubito bastante Y no hemos iniciado la comida Juntos, oficial Juntos, sin duda Ay, estoy tan bien, doctora Quería decirle que la próxima vez Que me pegue una patada Hágalo menos violento Me duró mucho, doctora Francamente le digo Por esto Que ese dolor fue tan, digo, qué violento No, no me hagas acordar Bueno, pero por eso Aparte de eso se trata Por eso Me enteré que era su día de salida Le pedí al jefe Y que Sí, sí, bueno Ay, doctora, qué hermoso esto Doctora Qué lindo Es hermoso todo esto Pero por qué no vamos Directamente a los postres Está tan dilatada la cosa Esta, doctora No sé No vamos a desperdiciar Un lugar tan lindo como este Oficial No, no, pero después Vemos toda la noche por delante Uy, no me parta la cabeza No, no, oficial Qué lindo, doctora Qué lindo todo esto Viva, beba, beba mucho, doctora Que este Realmente tiene razón Es hermoso este lugar Muy acogedor Muy acogedor Y uno compara otros sitios Que ha conocido Y realmente me sorprende La elección la felicito ¿Quién le aconsejó Que venga acá, doctora? Gladiola ¿Cómo, Gladiola? Bueno, oficial Es que aquí creo que Trabajo una prima de ella Que es camarera Y creo que a veces Gladiola le ayuda ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gladiola? Ay, le estoy ayudando A mi prima Luli Adivinen qué recomienda el chef ¿Qué, Gladiola? Coliflor en su salsa Pero pueden pedir lo que quieran